El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, César Aldemar González, ha destacado y agradecido al gobernador del departamento la inversión de 2.500 millones de pesos para este centro asistencial en el segundo nivel de salud. Es una inversión muy importante que ha hecho el señor gobernador, a quien aprovecho de darle las gracias a nombre de toda una comunidad de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. El doctor Mauricio Aguilar ha invertido en esta obra alrededor de 2.600 millones de pesos, una inversión con ocho cubículos nuevos, sobre todo en este momento y hoy lo valoramos más cuando estamos atravesando un segundo pico, no a nivel nacional sino a nivel mundial del COVID. Son ocho cubículos que una vez, y Dios quiera que la pandemia nos dé un respiro muy pronto, una vez se termine esta pandemia vamos a darle paso a 21 cubículos neonatales. Entre los elementos recibidos este martes por parte del funcionario se cuentan nuevas camas UCI, monitores y una ambulancia medicalizada. No solamente la infraestructura con ese valor de los 2.600 millones sino también el equipamiento, son alrededor de la donación tanto para hospital que ha hecho el señor gobernador con la gestión con el ministro doctor Fernando Ruiz Gómez, ha sido de alrededor de unos 50 bombas de infusión, monitores multiparámetros, son alrededor de unos 24 monitores, ventiladores, los ventiladores son el motor de una unidad de cuidados intensivos, incluso gran parte de esos monitores en esta época de pandemia se han prestado a clínicas que han requerido de manera urgente atención a pacientes COVID. Entonces, este es un trabajo mancomunado y repito que le agradezco al doctor Mauricio Aguilar. El gobernador Aguilar Hurtado ha llegado al distrito luego de conocer las dificultades que se dan en la atención en unidades de cuidados intensivos en Barranca Bermeja a pacientes COVID especialmente. De allí el aporte entregado al hospital regional.